El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Esto le dice don Quijote a Sancho. Y es verdad, por cierto, habría que repetírsela a ciertos nacionalistas, pues como diría Baroja, la mente calenturienta de algunos se derretiría si viajaran. Decirles, en fin, que con el convenio que acabamos de firmar con la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, cumplimos diez años de plena satisfacción. El programa de fomento de la lectura ha llegado durante estos años a casi 80.000 ciudadanos de la provincia de Badajoz. Pero siendo la cifra más que relevante, lo esencial de esta colaboración tiene cara y tiene alma. Son las de miles de mujeres, hombres, chicos y chicas que participan en un club de lectura o que sacan libros de la biblioteca. Y, por cierto, también quiero aprovechar esta ocasión para anunciarles que desde mañana entrará en funcionamiento para los usuarios de las bibliotecas públicas de 15 localidades que se han elegido como un plan para ver cómo funciona precisamente el tema digital, pues van a disponer de la plataforma Odilo, que es el préstamo de contenidos digitales que se irá ampliando a lo largo de próximos meses en amplios contenidos.